Bueno, este personaje terminó en Playa Ancha, este personaje no soy yo, por si acaso, es ficticio, despertó en Playa Ancha y dijo Una terrible resaca en Playa Ancha yo tenía, bajé por artillería, por si alguno se lo saca, en Carampangue una estaca va rompiendo mi cabeza, en la chaura en Conviveza me trampé con unos truchos, después me fui con los chuchos a tomar una cerveza Pero tuve que subir a saldar una calilla, en un taxi fui al Mesilla y al Perdices para cumplir, a la hora de no ir, de seguro que me extingo En Arrayán vi unos gringos que les canté por la manga y salieron con la tanga, estando en Santo Domingo En Los Heras fueron oro cuando sacaron un pisco, los hielos en San Francisco y la bebida en El Toro Nos miraron hartos choros con el Juanjo en Cordillera, yo les dije que se fueran para que evitaran los líos, sean gringos ascurridos y no queden con la pera Me mandé el último vaso al seco de la piscola, por Cerro Alegre en Urriola me esperaba otro charchazo Entre pencazo y pencazo me pasé para el Concepción, desde el cárcel al Panteón San Juan de Dios y la Loma Como si fuera una broma, empezamos con el ron Al Yungaé te ricé Cuando salí del Jiménez, después de tantos vaivenes se me incrementó la sed En Bellavista encontré compañía para otra copa Me pasé a cambiar de ropa a mi casa acá en Florida Y se abrió toda la herida por tener pasa la sopa Terremoto en mariposas, en el monjas una chicha Alumbro toda la ficha con las manos pegajosas En la cruz cosas grandiosas ocurrieron en mi hazaña Degusté de mil patrañas en el litre como tuna Y vacilé con fortuna en el gran cerro Las Cañas Me porté terrible mal Y en el Virgen no hubo caso Me dicen Don Pastelazo en el Cerro Pajonal O al lanzazo celestial En el Merced no termina Porque le puse benzina pa' olvidar todas mis penas Y brindé por Santa Elena con la Avenida Argentina Y subí pa' ramaditas donde el cura por un tinto Donde el flaco y su requinto En San Roque unas cuequitas En Ojijín resucita mi garganta pa' cantar Y en el molino mi actuar la verdad no lo recuerdo Y en Delicias quedé lerdo porque me puse a llorar En Rocuán con la guitarra me tiré hasta Santo Osa Porque la vida es hermosa yo seguí con esa farra En Polanco buena jarra De Borgoña me tomé Y en Rodríguez olvidé Todo tipo de conciencia Sin medir las consecuencias En la raíz desperté En Lecheros analizo Mientras subo pal Barón Recordando el vacilón por el gran Valparaíso Los cerros son pasadizos De todas estas andanzas La imagen y semejanza Del puerto con sus poderes Me abrigaron en placeres Volviendo para Esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!